Lo bueno en esta vida cuesta Mas no le pongas un altar Luego tras la espalda la catástrofe va a comenzar Raso al vacío y pides que todo sea un poco más fácil La luz que está al final del túnel ya se está por extinguir Y como se extinguió la mía en la mitad del mes de abril Raso al vacío y pido que el golpe sea un poco más dulce El tiempo nunca va a regresar El tiempo nunca corra al azar Pero no, por eso Puro, puro de amor No anestesia el alcohol Entendile el farol Que alumbra mi dirección Lamentable misión En el pasado solución Soy aquel perdedor Con cara sin expresión El tiempo nunca va a regresar Todo esto es lamentable Ya se apagó mi luz Pero a oscura sueño que en mi cama estabas tú Todos tenemos algo No sé si hay alguien que no tenemos No sé si hay alguien que no tenemos El tiempo no se vende en pasar No importa si eres no de sopar O no, por eso Puro, puro de amor No anestesia el alcohol No anestesia el alcohol Me encandila el farol Que alumbra mi dirección Lamentable misión En el pasado solución Soy aquel perdedor Con cara sin expresión Para andar del balcón Me centrará en razón No es que tenga valor La caída es peor Lamentable error Le pondrá tensión Si soy ese cabrón Con poca conversación El tiempo nunca va a regresar 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 Hora de cambiar Pensado no al azar De casa, de vivienda, de hogar Mi forma de querer Mañana en vez de ayer Dejar de ser villano en mi papel Cambiar de opinión Cambiar de opinión No más pedir perdón No más violencia al corazón No más pasión Bailar a un diferente sol Bailar a un diferente sol Del negro al color Siento 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 Que cada momento En que vivo el silencio Se marchita esta flor Siento Siento Que por más que lo intento Sigo siendo violento Y daño el corazón Tengo que apagar este incendio Tengo que apagar este incendio Con viento a favor Inmune a cualquier dolor Que el espejo no refleje algo inferior Con palabra de honor Sonreírle a mi alrededor Siento Más en el sol Siento Que cada momento Que me abora el recuerdo Se me apaga el motor Oh, 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 oh Siento Que esto sigue el aumento Y es más duro el acento De mi calpitación Un día más Poco a poco se derrite el metal Eliminar Este maldito mal sabor del paladar Ya no quiero violencia al amar Erranme que violencia al amar Erranme que violencia al amar Nunca fui señor de un feudo Siempre fui un peón Juro que siempre lo intento y pues no Nunca fui un cien por ciento Más como un seis dos Nunca fui un buen pensamiento Nunca fui de gran talento Un simple cumplidor Mis sueños se los lleva el viento Así no Nunca más logré llegar primero Nunca fui campeón Lo poco que tengo Nadie me hizo el favor El lamento será mi canción Como esa que suena en la radio Ya llegará mi momento Pero eso no es hoy Necesito fuego en mi interior Necesito sonreír a diario Voy a llegar a mi momento Cuando salga el sol Terapia es un placebo Más me enseña a ser Mejor alumno que maestro Mejor alumno que maestro Yo sé Nunca fijo estar contento No encuentro un porqué No, no va conmigo ese argumento Yo sé El lamento será mi canción Como esa que suena en la radio Ya llegará mi momento Pero eso no es hoy Necesito fuego en mi interior Necesito sonreír a diario Voy a llegar a mi momento Cuando salga el sol Acabo siendo mi propio traidor Si me prestan amor Si me prestan amor No es que adiós Sigo en buscar un poco De motivación Necesito fuego en mi interior Necesito sonreír a diario Voy a llegar a mi momento Cuando salga el sol No voy a llegar a mi momento Cuando salga el sol Oh, 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 oh ¿Dónde estás? Quiero una prueba más De que exististe, de que fuiste real Que la guerra la pueda ganar ¿Cómo vas? ¿Cuál es tu plan? Solo vivir el momento y el hoy Pues te extraño cada día peor Si nos hiciéramos un poco para atrás Podríamos recuperar la voluntad Si nos pudiéramos Si nos pudiéramos Si nos pudiéramos odiar Sería más fácil la batalla Para ti viviría Si viviese todavía Te juro sin duda Moriría por ti Lo malo es que ya morí Oh, 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 oh Si nos hiciéramos un poco para atrás Tal vez el precio bajaría a la mitad Si nos pudiéramos Si nos pudiéramos Si nos pudiéramos odiar Sería más dócil la metralla Si nos pudiéramos Si nos pudiéramos Un poco para atrás Estoy seguro Yo me sentiría igual Si nos pudiéramos Si nos pudiéramos Si nos pudiéramos odiar Si nos pudiéramos, si nos pudiéramos, si nos pudiéramos odiar Sería más fácil la batalla Si nos pudiéramos, si nos pudiéramos, si nos pudiéramos odiar Sería más fácil la batalla Quise vender mi alma, a nadie le interesó Tal vez no vale lo que pido, tal vez no es bueno lo ofrecido Oh, no es para tanto Oh, no es sin un sol Oh, no es sin un sol Años estaría al sanar, si no morirá al final Y se subastar mi cuerpo Nadie gritó, yo voy Yo sé, no es un producto nuevo Yo sé que se ha caído al suelo Oh, no es para tanto Oh, no es para tanto Ah, no más lo voy a arreglar Lo voy a arreglar Yo traté, traté de darte lo que estaba en mi poder Que puse todo mi universo a tus pies Traté, traté de hacer que un año pareciera Traté, traté de hacer que un año pareciera Traté, traté de escalarte Y se rompió el arnés Traté, traté de hacerlo largo Pero fue después Conté el azul, pero tú lo querías Traté, traté de hacer que un año pareciera Traté, traté de hacer que un año pareciera Si el mundo perdió su color Cuántos días van Cuántos más me faltarán Despertar del coma, cambiar el canal No volver a cantar jamás Si fui yo el que de esta mala obra fue autor Cambié camino, chequé el reloj Pero mi norte al final se perdió Tienen que acabar Estas canciones miseras Cabeza arriba y sentirme capaz No volver a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de tener más valor Tengo miedo de tener más valor Tengo miedo de tener más valor Cuántos días van Cuántos días van Cuántos más me faltarán Aceptar Aceptar mi derrota Aceptar mi derrota Y ya Volverte a cantar jamás Tengo miedo de pedir perdón Tengo miedo de hacer esto peor Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo de olvidarte Pero poco a poco olvido tu voz Tengo miedo de tener la razón Tengo miedo de hasta darte una flor Hacerlo al respecto Aunque sea incorrecto Porque poco a poco olvido tu voz Sé que es lo de menos Mas lo único que tengo es tu voz Poco a poco olvido 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 tu voz Me dejaste plantado otra vez Acordamos vernos en el templo Me dijiste todo va a estar bien Mas no se acaban los contratiempos Me mentiste mucho más de diez Tus promesas jamás fueron hechos Se acabó mi paciencia y mi fe Y tu doctrina ven mi detrimento Oh, mis sueños viste romperse en el suelo Oh, sigo esperando consuelo Que se acabó tu paciencia y tu fe Mas me lo dices con un mensajero Estos humanos la traen al revés No esperes que les tenga respeto Ya me cansé de que seas mi juez Que mis plegarios regresen en cero Me adiestraron desde mi niñez Mas creo que abajo está el verdadero Oh, 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 oh ¿Dónde estás, pastor? Oh, 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 oh ¿Dónde estabas todo este tiempo? Oh, 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 oh Padre nuestro Señor Padre del humano error Mándame otra tentación Mordere la triunfalo Padre nuestro Señor Si luchas ahora los dos Quiero descubrir amor Jugando de fuego Oh, deja de tomarnos el pelo Oh, pondré mis intereses primero Oh, donde andas pescador Oh, donde diablos pasas el tiempo Oh, Padre nuestro Señor Padre del humano error Mándame otra tentación Morderé la salud Oh, Padre nuestro Señor Nos rechazaron ya los dos Quiero descubrir amor Jugando en el fuego Oh, Padre nuestro Señor Ese dedo medio Que otra vez salió Ya somos amigos Ya hay relación Ese dedo medio No sentía temor Ya se fue contigo Y no me dijo adiós Llama al doctor Te echo de menos Y a tu mal humor Llama al doctor Tu ausencia Tu ausencia me hizo crecer un tumor Ese dedo medio Era tu expresión Cuando no sabías cómo darme amor Te echo de menos Te echo de menos Extraño tu olor Mas por tu dedo medio Ya sé tu opinión Llama al doctor Mi ritmo cardíaco Lo ignora el reloj Llama al doctor Tu ausencia Tu ausencia Tu ausencia me dio un ataque al corazón Tu ausencia me dio un ataque al corazón Vamos al hospital 9-1-1 es la clara a marcar Pide con ese mal por favor Pues tu dedo de en medio partió Ese dedo medio Tan particular La gente autosa Lo toma vulgar Pero ya te fuiste Pero ya no estás Yo te juro nena Te voy a extrañar Llamo al doctor Me abandonaste Y siempre a mi sudor Llamo al doctor Tu dedo de en medio clavado quedó Te fuiste y no pude entregarte esta flor He visto fracturarse a este espíritu También se cura igual que tú También se cura igual que tú He visto demasiados ojos perder su luz Muchos cargamos esta cruz Cerra la puerta Cerra la puerta Los venenos de esta pena Llamados humanos Mi propia existencia Mi propia existencia Depende de que este sea mi llamado Al cuadro Mi fracaso es más fuerte que yo Mis pecados Mis pecados son más puros que yo Hasta mis sueños tienen más ambición De todo esto yo ya me cansé En unos días todo está Ya voy a estar bien Ya voy a estar bien He visto hasta más fuerte perder salud No todos tenemos la virtud He visto como los anhelos se van al sur Hay demasiado tiempo aún Abrí la puerta Aquella voz que de mis entrañas Emana Que la bruma se esfume ya De la pesadilla despertar Mi enemigo fue otra vez superior Mi inseguridad es de duro vención Mi culto de hadas será tensión De todo esto yo ya me cansé Prometo que mañana estaré bien Ya voy a estar bien Ya voy a estar bien Solo en mi cuarto Escucho pasos en el corredor Sombras a lo largo Y de repente solo un resplandor Podría ser tu regreso La moneda de un beso aquí Me dirás si eres tú Lo dudo Juguemos cara o cruz Si es cara es alguien más ¿Quién será que más me das? Si es tú Estás seguro Eres tú Si me queda claro Una moneda nunca bastará Pero qué sé yo Una flor Chances y me alcanzará ¿A quién se le entregaría? Pues no habrá día en que tú llegarás Sin embargo aquí estoy Soñando Te reto a cara o cruz Si es cara nunca más Nunca te arrepentirás Si es cruz Seguiría vivo Seguiría vivo aún No habrá día en que tú Si es cara o cruz Si caigara bastará esta pieza de metal si es cruz Tú y yo hasta la ataúd 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 No me encontrarás Su cuerpo era mi templo Su cuerpo era mi templo Se convirtió en prisión Su cuerpo era mi templo Su cuerpo era mi templo Se convirtió en prisión Tú y yo hasta la ataúd 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 Yo olvidarte, imposible Hacer punto y aparte, imposible Todas las mañanas yo extraño tu mirada ¿Cómo no acordarme? Imposible Que como tú hay más iguales, imposible Que no te vea en todas partes, imposible Mi vida está olvidada, y al final quedé con nada Recuperar la magia es imposible Me dejaste cuentas claras, la cuestión está cerrada Siento extinguir mi llama, más me sentiré mejor mañana Deja abierta tu ventana, no te hagas otra extraña Que algo de eso pase, es imposible Solo dime dos palabras Y déjame apreciar tu cara Para que respire mi alma Pero siempre tú le das la espada Total, mi suerte nunca gana Volveré a tratar mañana Aunque que algo de esto pase, sea imposible Dicen que nada es imposible Dicen que nada es imposible Gracias por ver el video.